La confianza de la industria automotriz con las inversiones anunciadas por General Motors con motores para el lanzamiento de su primer automóvil totalmente inteligente demuestra que el país tiene un buen presente y puede esperar muchos más logros fue lo que dijo el presidente Santos Vamos por buen camino, estamos atravesando esta dificultad con la mira en el largo plazo pero totalmente convencidos de que la situación va a ser muy positiva por eso esa confianza que General Motors con motores ha puesto en Colombia es algo que todos los colombianos agradecemos sobremanera porque así es como seguimos construyendo país Además de enterarse de los nuevos avances tecnológicos que tendrán los automóviles fabricados por General Motors con motores el presidente también recordó las inversiones realizadas en el 2012 por más de 200 millones de dólares para además de ensamblar fabricar automóviles no solo para el mercado nacional sino para el internacional El trabajo de ustedes es lo que nos permite decir que todos estamos creando una patria mejor su trabajo es hacer patria, su trabajo es un ejemplo y por eso sigan así durante 60 años más el gobierno nuestro tendrán todo el apoyo pero ustedes mismos son los líderes de una industria y de un sector muy muy importante para el país por eso merecen el agradecimiento y el aplauso de todos los colombianos El primer mandatario recordó que en su gobierno se han establecido beneficios arancelarios para el ensamblaje de vehículos se colocaron casi 50 mil millones de pesos en una línea especial de crédito se pondrá en marcha el Centro de Desarrollo Tecnológico de la Industria Automotriz y se elaboró un acuerdo marco de precios de vehículos en Colombia a compra eficiente que a diciembre del 2015 generó órdenes de compra por 200 mil millones de pesos Colombia sigue creciendo, sigue siendo de los países líderes en crecimiento en la región Expresó que el logro de La Paz hará crecer el país en varios puntos adicionales pues se revitalizarán actividades como el turismo, el empleo, el comercio y la inversión en muchas regiones apartadas